Y sean bienvenidos a Hoyos 19, el programa de golf de Venezuela en esta ocasión llevándoles las incidencias de la clasificación a la Copa de los Andes 2010. Esta clasificación para escoger el equipo venezolano que nos representará en la Copa de los Andes se realizó en los predios del Valle Arriba Golf Club, un campo que se presentó en excelentes condiciones. Esta ronda clasificatoria servirá para escoger a tres de los cinco miembros del equipo, ya que el campeón amateur venezolano irá directo y el otro escogencia del Comité Nacional de Torneo. Y en pantalla los últimos equipos venezolanos que han participado en la Copa de los Andes. Como vemos allí, figuras muy destacadas, tanto del golf amateur como del golf profesional venezolano. Y esta clasificación se jugó bajo la modalidad de competencia versus el par a 36 hoyos el día miércoles, donde de allí salieron ocho jugadores que participaron en las cuatro siguientes rondas de clasificación. Estos jugadores tenían que superar las marcas exigidas por la federación, dos bajo el par. Allí vemos los ocho jugadores que lograron pasar esta clasificación. Y ya en la acción en el hoyo número ocho, par cuatro de 290 yardas, donde todos estos largos pegadores buscan alcanzar el green desde el T de salida. Una copa que tiene muchísima trayectoria, la Copa de los Andes, y justamente repite en el club donde se inició, en el club Los Leones, en Chile, del 22 al 28 de noviembre, que se encuentra marcada en una urbanización que se llama justamente el Golf. Ahí vemos a Félix Domínguez, quien tuvo problemas con su tiro de salida ejecutando ese chip para colocarse todavía con chances de salvar el par. Y cada vez que suena tu Movistar, puede ser alguien que te quiere, que va a darte una buena noticia, alguien que va a invitarte a salir, puede ser esa oferta de trabajo que estás esperando, o alguien que simplemente se acordó de ti y quiere saludarte. Son 80 millones de llamadas diarias las que pasan a través de nuestra red, y así todos los que pertenecemos a la comunidad Movistar estamos siempre comunicados. Y ahora estamos en el hoyo número nueve, par cuatro de 420 yardas, doglet a la izquierda, con la partida de Felipe Velázquez, Robert De Biase y Diego Tamayo. Y Venezuela ha sido cuatro veces sede de la Copa Los Andes en el año 1963 en el Caracas Country Club, donde resultamos ganadores, luego en 1970 nuevamente en el Caracas Country Club, donde quedamos de segundos en La Lagunita en el año 80, donde resultamos ganadores, y en el 2000 donde fuimos ganadores en el Guataparo Country Club. Hoyo número 13, par tres de 194 yardas, la partida de Rafael Guerrero y Oscar Zapata, un hoyo bastante interesante, muy bien protegido al green por varios bunkers. Y la historia de la emblemática Copa Los Andes arranca hace un siglo y medio, cuando la reina Victoria de Inglaterra en 1841 requirió los servicios de una casa de joyeros para realizar un trofeo para rendir homenaje a un club de yates, y posteriormente, muchísimos años después, fue traída para la premiación de este torneo tan importante. Y ahora nos vamos al estrecho par cuatro del hoyo número 14, trescientos sesenta y cinco yardas desde el Tía hasta el Green, y los jugadores poniendo la pelota en el fairway para hacer tiros como este y darse la oportunidad de invocar un Verdi. Esta Copa, con siglo y medio de trayectoria, tiene pequeñas figuras de animales y plantas, y junto a ellos, las menciones de los campeones sudamericanos de golf. En su cara y en su base fueron agregados, en estos 50 años, las inscripciones originales. Royal Jax Squadron 1841, el presente de su más graciosa majestad, la reina Victoria. Y ya en el hoyo 18, con la partida de Diego Velázquez, Félix Domingo y José Daniel Ortega, este par cuatro de cuatrocientas yardas en subida, un hoyo ideal para terminar cualquier torneo de golf. Y ya casi culminando la tercera tanda de clasificación, para este momento, Diego Tamayo, Felipe Velázquez, Robert De Biase, Rafael Guerrero y José Daniel Ortega, se tornaban los favoritos matemáticamente para ubicar tres posiciones para la clasificación a la Copa Los Andes, y por supuesto, acompañados del campeón amateur de Venezuela. Continuamos en el hoyo 18, esperando la partida de Felipe Velázquez, Robert De Biase y Diego Tamayo. Y tú que eres un amante de lo último en tecnología y quieres tener el celular más innovador, debes tener ya el Samsung Omnia 2, con sistema operativo Windows Media 6.5, pantalla táctil, cámara de 5 megapíxeles, radio y acceso a las redes sociales. Samsung Omnia 2, redefinido, intuitivamente simple. Y Felipe Velázquez, de la Lagunita Country Club, con la oportunidad de embocar ese pod que se mueve un poco de derecha a izquierda. Y fue José Daniel Ortega quien obtuvo más puntos en esta tercera tanda, sumando seis a los tres que ya tenía y quedándose con nueve. Por su parte, Felipe Velázquez y Robert De Biase con 11, Diego Tamayo con 10. Como lo ven en pantalla, los jugadores con mayor opción matemática de estar dentro del equipo venezolano, Rafael Guerrero, José Daniel Ortega, Felipe Velázquez, Robert De Biase y Diego Tamayo. Y con estas imágenes los invitamos a un breve corte comercial. Ya hablemos con más de hoyo 19, el programa de golf de Venezuela con la clasificación Copa Los Andes. ¡Gracias!